Número 2 Muy buenas tardes, señor presidente, muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Doctor Sergio Desgranados, bienvenido a Barranquilla, doctor Carlos Murgas, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y gran soporte para la institución, para este gran proyecto. Alcaldesa, bienvenida, doctor Andrés López, gerente general de Proferias, ministro que acompaña al señor presidente, doctor Miran, ministro Roca Rueda, honorables congresistas, miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, amigos, al doctor Julio Jacómez particularmente. Quería dar unas palabras muy cortas y un saludo de bienvenida, porque realmente hoy es un día muy importante para Barranquilla. Nos cita el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos y parte de su equipo de gobierno. Vino a hacer importantes anuncios sobre el futuro del río Magdalena y a colocar la primera piedra simbólica de lo que será el mayor centro de convenciones y de ferias del Caribe colombiano. Y a sembrar un árbol símbolo de vida, crecimiento y perdurabilidad en este sitio, cerca del río del que tanto se preocupa. En la tierra que verá crecer un proyecto en el que él, como nosotros, los entes territoriales, la Cámara de Comercio, el empresariado de la ciudad, la academia, las universidades, buscamos materializar con afán este proyecto. En este momento, viene el señor presidente a ratificar su compromiso con la ciudad y la región Caribe, el vital apoyo de su administración. En lo que hace a la Cámara de Comercio, su vocación de participar en proyectos y en obras que jalonan el desarrollo regional está registrada en la historia. Se apunta, participa, a veces lidera los proyectos o aporta, pero en todo caso, se vuelca con denuedo y busca no fatigarse en el logro de los propósitos que la animan. Pero no es la única. Han marchado junto a ella otros actores relevantes a un nivel, a veces con baches y altibajos propios de hermanos. Pero a fin de cuentas, confluyendo, como felizmente constatamos hoy, ideales y acciones de desarrollo o, como nos enseña el señor presidente, con acuerdos que buscan en definitiva prosperidad para todos. La apuesta de la Cámara del Departamento del Atlántico y el Distrito de Barranquilla y la compañía de este proyecto de la Nación y del sector privado, el empresariado, la Academia y en general de la región Caribe, es la señal elocuente de que vamos con un futuro afortunado. Nada más ilustrativo sobre la seriedad y buenas intenciones que a todos nos congregan, que este simbólico gesto de presencia en el lugar que verá un proyecto que le dará un vuelco a Barranquilla, en términos urbanísticos y económicos, que potenciará su liderazgo, que favorecerá la figuración del Caribe colombiano en el mundo de los negocios, que traerá mejores y atractivas oportunidades a nuestras gentes y que elevará definitivamente nuestro perfil internacional. Un proyecto que impacta de modo directo en tres ciudades cercanas, con vocaciones complementarias y con afán de ver un turismo corporativo sólido y creciente, como con certeza un centro de eventos y exposiciones puede ofrecer. Gracias señor presidente Santos y bienvenido a esta ciudad que tanto la aprecia y lo admira. Muchas gracias.